Muy buenos días papitos de Arriba May Gente, les saluda su amiga Liz Petramírez de Maternity Gym, fisioterapeuta infantil. En esta ocasión daremos algunos tips cómo identificar que nuestro bebé está preparado para gatear. Primero tenemos que saber que nuestro bebé ya se está sentando solito. Esto contiene o conlleva a de que lo vamos a sentar como papás y si no el bebé tiene que aprender a sentarse pero solito. Esto lo va a realizar en un periodo de siete meses y recordemos también que nuestro bebé ya está listo para gatear a los ocho meses pero lo principal es que nuestro bebé ya pueda sentarse. Luego de esto es necesario que nuestro bebé también ya mantenga la posición boca abajo y de esta manera pueda extender sus brazos para que pueda colocarse en la posición de cuatro puntos. Siguiente paso también es necesario que ya pueda tratar de ponerse en cuatro puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A continuación veremos algunos ejercicios y algunas posturas necesarias para que nuestro bebé lo podamos estimular en esa posición de cuatro puntos. Luego de haber realizado este ejercicio es necesario verificar que nuestro bebé tenga las manos abiertas, tenga la buena postura en cuatro puntos y de esa manera le vamos a ayudar también a que pueda balancearse hacia adelante y hacia atrás de esta manera para lograr el gateo coordinado. Por eso es necesario papitos y mamitas que podamos estimular en casa a nuestros bebés para que gateen pero tenemos que tener presente todos estos consejos que te hemos dado hace poco. Estos han sido algunos de estos consejos para que los puedas tomar en cuenta en casa. Soy Lisbeth Ramírez, fisioterapeuta infantil de Maternity Gym. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!